Así trabajan mis amores, mira que preciosas como trabajan a todas, mira esta belleza, mis abejitas hermosas trabajando a full, hace un solazo espectacular. Mira como se ve ahí, y así trabajan mis otras amores, aquí, hola como están preciosas, todo bien, saluden, y aquí están mis otras amores. Hola bebés, como están, no se pongan agresivas, tranquilas, y aquí están mis otras abejitas. Miren, no quieren que las veamos, ahí están. Y aquí están mis otras abejitas. Hola preciosas, ¿cómo están? Saluden. Si se preguntan por qué puse este periódico aquí, es porque junté dos abejas de dos tipos, dos colmenas. Aquí lo puse la una, y aquí abajo hasta la otra, ahora ya están unidas. De dos días, tres días, ya ellas mismas la rompen el periódico, y bajan hacia abajo, y se juntan ahí sus aromas, y ya no se pelean. Porque si ustedes, le juntan así, de una a las dos colmenas, obviamente se van a matar. Mira estas abejitas por aquí entran. Por ahí hay un hueco, por ahí entran, mira. Así que por la piquera, ya no entran muchas, entran pocas. Es más, creo que lo taparon toda, mira. Fíjense, con propósito lo taparon todo. Solo hay un huequito por ahí, mira, no sé si se logra ver. Y aquí tengo otras, estas están hermosas, mira. Hola bebés. Tienen un hueco, dos, por aquí. Por aquí tienen otra. Que no se logra ver. Por aquí también. Es una caja que yo me hice. Y lo tapé con una calamina, para que no entre la lluvia. Ahí les estaba mostrando un poquito de mis colmenas. De un afiario que tengo. En la próxima les voy a mostrar mis otras colmenas, ¿vale? Que están allá al fondo. En Santiago Grande. Ahorita estamos aquí en la comunidad de Olapampa. Y Santiago Grande queda aquí atrás, donde llevamos la otra vez las cajas, ¿verdad? De esta parte ahí atrásito, ¿no? De esta parte. De esta parte.